Hoy estamos haciendo, con toda nuestra comunidad, haciendo el trabajo de fumigación, de abatición, de limpieza, en todo lo que concierne a toda la actividad de la epidemia que tenemos contra el Zika, el Tegu y el Chikupuya. Entonces, nos encontramos hoy fumigando la escuela Ramón Montoya, luego continuamos con la escuela de George Ayos y terminamos la escuela intericana. ¿Cuántos casos de Zika cae en esta zona? En esta zona, al centro de Zika, llevamos dos casos, en cuanto a dos casos, cuadros clínicos diagnosticados por el Zika. Dos casos. Doctora, ¿y cómo hacer de que un vecino pueda denunciar a otro vecino por tener que caer o desacudar? Ok. Es difícil denunciar a un vecino. En este caso, con la emergencia nacional que tenemos, es necesario denunciar a su vecino, venir al departamento de vectores, al centro de salud, a denunciarlos, a decir, mi vecino tiene criaderos, ayúdenos por favor. Y ahí nosotros vamos a hacer presencia en cuanto a la fumigación y revisar las pilas también.